Famaillá Famaillá contenidos locales desde el parque temático histórico de la ciudad de Famaillá sesionan los nuevos integrantes del Consejo Deliberante se elige la mesa directiva del cuerpo Señor Presidente, con su permiso yo voy a proponer como Presidente el Consejal Franco Arrieta Vicepresidente primero Silvia Brito y Vicepresidente segundo Norali Merit Pido la palabra, señor Presidente Tiene la palabra el Consejal Mahó Bueno, yo voy a proponer que esté encabezada por Franco Arrieta como Presidente Pátima Zuluaga Viceprimera y la Consejal Magdalena Medina Vice Segura Habiendo dos propuestas en este cuerpo voy a mandar a votación la votación se la va a hacer en forma nominal Concejal Franco Arrieta Afirmativo por la moción del Consejal Mahó Afirmativo por la moción del Consejal Mahó Concejal Ediana Carriño Por la moción del Consejal Mahó Concejal Mahó Voto por mi moción Concejal Magarí Medina Por la moción del Consejal Mahó Concejal Rito Voto por mi moción Concejal Fátima Zuluaga Por la moción del Consejal Mahó Concejal Moreno Voto por lo de Marcelo Mahó Concejal Orellana Voto por la moción del Consejal Mahó Concejal Robledo Señor Presidente Voy a votar por la moción del Consejal Mahó Habiendo la moción del Consejal Mahó Obtenido nueve votos Contra uno de la Consejal Brito Queda conformada Por mayoría Esta mesa Integrada por el presidente Franco Arrieta Vicepresidente primero Fátima Zuluaga Y vicepresidente segundo Magarí Medina Señor Consejal Franco Arrieta Por ahí por Dios La patria Y los santos evangelios Desempeñar Fielmente El cargo de presidente Del honorable Consejo Deliberante De la ciudad de Famayá Que se os confía Y obrar en todo En conformidad Con lo que prescribe La constitución De la nación Y de la provincia Y la ley 5529 Orgánica De municipalidades Si Juro Y así Concejal Fátima Zuluaga Por ahí por Dios La patria Y los santos evangelios Desempeñar Fielmente El cargo De vicepresidente Primero Del honorable Consejo Deliberante De la municipalidad De la ciudad De Famayá Que nos confía Obrar En conformidad Con todo Lo que prescriben Las constituciones De la nación De la provincia Y la ley Orgánica 5529 De las municipalidades Si Juro Concejal Magalí Medina Juráis por Dios La patria Y los santos evangelios Desempeñar Fielmente El cargo De vicepresidente Segundo De el honorable Consejo Deliberante De la ciudad De Famayá Que confía Obrar En toda conformidad Con todo Lo que prescriben Las constituciones De la nación De la provincia Y la ley Orgánica 5529 De las municipalidades Sí Prometo Dios y la patria Seguimos Libertadores Y la patria qua Hoy Ay Because